El árbitro del encuentro para la esticada de Rocha Rasteiro, pero el guarda-redes Defendeu a la primera, no defendeu a la segunda Está feito La árbitro que llega a la madre, Esquerra Por tanto, en el orden de que se hace efectivo el lanzamiento La victoria aporta, la victoria aporta, la victoria aporta ¡Gol! El segundo del conjunto del Vila Sana Aquí Lluís, o me equivoco muy En la tanda de penaltis con un gran encierto de Hélder Ahí estaba Pablo, de Joao, gol, 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 gol Joao, 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 Joao No te puedes desplistar de un momento Antes de Barça, porque en cualquier momento del partido Es capaz de generar una ocasión donde no hay nada Donde no había nada Que buena acción le cae ahí a Joao Y que tremenda definición Como la levanta y con la pala para dentro Flick extraordinario de Joao Rodríguez del Pichichi que necesita de esto también para tener confianza. Extraordinario gol. Pienso que no hay más nada a decir. Es fácil, creo que solo está. Reinaldo Garcia. Atención a Reinaldo, va a intentar la jugada individual y pasa. Un gran gol. Golo, Porto, marca el capítulo. Vantagem, la formación portuguesa a 16 minutos en el final del juego. Ya está el gran trabajo de Reinaldo Garcia. Un gran gol para el capitán del fútbol clube de Porto, que no necesita dar pruebas para mostrar calidad, pero decidió individualmente ir para la baliza y marcó el 3-0. El 77. Prende, va, compagno, ganci, controganci, no perdona la siguiente. Gol, 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 gol. Pero en los ojos tenía la mirada del killer. No ha tardado ni 30 segundos en robar la bola, en poner la directa. Pero consigue llegar a puerta ese ataque del Liceo lo intenta Fabrizio dentro del área. Y gol marca el cuarto del Deportivo Liceo. Marca otra vez Fabrizio. Segundo gol en su cuenta particular. Pone el cuarto en el luminoso del pabellón olímpico de Bic. Marca Fabrizio Tziocale. Seis minutos compridos la primera metade. Y la unión puede aumentar la vantagem. Marca Torra va a intentar reducir el gol. Es un buen gesto técnico de Marca Torra que en la cara del Diogo Almeida levantó sutilmente la bola lo suficiente para después. Ahí va el ex de Loporto, Hélder Núñez. Con qué velocidad la bola al palo rechazo. Gol de Hélder Núñez. La Liga 35 en el global de la temporada. Vuelve a igualar con Pablito como segundo máximo artillero del equipo. Y el Barça que va a cumplir la máxima.